¿Qué tal amigos de SoloGamer? Bienvenidos a un nuevo evento una vez más presencial aquí en la primera Megacom, así que acompáñanos a ver esta pequeña nota ¡Qué buen evento se mandaron los amigos de Megacom! Lleno de diversión, música, entretención, tremendas comunidades invitadas y por supuesto, tremendos actores de doblaje como lo son Mario Castañeda y Luis Carreño a quien tuvimos el privilegio de entrevistar Miren nada más con quien estamos acá, con una sabiduría como Luis Carreño voz emblemática de Bob Esponja, ¿cómo estás Luis? Muy bien, muy contento de estar acá en Santiago y la verdad tenía mucha expectativa y muchas ganas de venir a Chile y creo que ha comenzado un camino de varias visitas de recorrer el país y abrazar a todos los chilenos y a celebrar los personajes que han marcado nuestra infancia ¿Cómo te ha tratado Chile? Me ha tratado muy bien, me he sentido en casa me trataron muy bien desde que llegué y disfrutando cada minuto acá Luis, ¿cuántos años son de carrera ya la que tú llevas? Yo llevo 30 años interpretando los personajes que han marcado la infancia de muchos como Bobo de Esponja, como Perro de Cat Dog, como Martin Mystery, como Teni Aida en My Hero Academia y tantos otros personajes más que he tenido la oportunidad de recibir y de tener y muy, 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 muy feliz de estar acá Luis, tú sabes que los gamers también somos muy fanáticos del doblaje que lo encontramos espectacular y tenemos una duda que la planteamos justamente a Teni para acá ¿Los actores de doblaje se cuidan su voz constantemente? ¿Hacen ejercicios para poder mantener ese tono? Los actores serios sí Yo soy un poquito más, ¿cómo se diría? Empírico en esto Soy un poquito más empírico Básicamente trato de dormir lo más que puedo y no tomar bebidas tan frías aunque me voy de fiesta como todos ustedes Así que... Nuestro público es gamer Luis, ¿tú has jugado alguna vez algún videojuego que te haya gustado? Puede ser antiguo, puede ser nuevo No soy mucho de videojuegos pero les puedo contar que yo me iba a quedar en Chile hasta el lunes en la noche pero me voy a tener que ir mañana después del evento porque estamos grabando un gran videojuego nuevo de Bob Esponja así que esa primicia la doy acá que no lo he dicho en ningún lado pero se viene videojuego, está muy bueno nuevo con doblaje latino Wow, eso es impresionante los videojuegos con doblaje latino creo que se están tomando más en serio los creadores de videojuegos para poder doblarlos eso es impresionante Es impresionante es un mercado que está creciendo porque el público latino lo está exigiendo Perfecto Luis, un gran amigo del canal nos dijo cuando entrevistara a Luis por favor, dígale que se despida con el gran meme que creo que es el meme del 2022 es un hecho a ver si nos te despides con ese clásico ya tú sabes Para Solo Gamers Chile les digo Queridos amigos de Solo Gamers Chile ¿Qué les parece si pintamos toda la casa sin dejar que haber una sola gota de pintura que no sea? ¿Qué es eso? Muchas gracias Luis Gracias Recorriendo el lugar quedamos impresionados con las comunidades que asistieron pues le ponen mucho cariño, calidad y pasión Miren por acá estábamos dando vuelta y encontramos una colección especial de nuestro amigo Oscar ¿Cómo estás Oscar? Bien, bien acá un poco muerto calor pero súper Oye Oscar ¿Qué tan fanático eres de indie? Me imagino que tienes todos los objetos ¿Desde cuánto colecciones? Mira yo creo que el fuerte yo creo que es de 2008 salió la cuarta película porque anteriormente cuando uno era más chico le gustaba jugar aventurero y todo pero no había nada no había nada de merchandising como si había de Star Wars y cosas así y también por el Instagram que es Indiana Jones Sudamérica y más o menos yo diría hace un conteo son como alrededor de 15 a 20 fanáticos que tienen su colección y todo Perfecto ¿Cuántos objetos más o menos tienen en tu colección? Así al cálculo Uy difícil no sé ¿Pero más de 100? Sí, yo creo que sí Más de 100, increíble ¿Cuál ha sido el objeto que más te ha costado obtener? Y el que ha dicho mira, este me costó y le tengo como una presión, cariño Mira yo creo que lo que más cuesta un poquito en el tema de Indiana es la indumentaria la ropa porque toda la escuela estuvo afuera y la tienes que comprar como a medida entonces eso es lo que un poquito cuesta más lo otro es cosa de tener tarjeta de crédito y meterse eBay y lo vas comprando Perfecto Buena tremenda colección de nuestro amigo Oscar me imagino que estás esperando la nueva película Uh, sí ya vimos el trailer quedé loco ¿Para cuándo se espera? para los amigos que no saben ¿cuándo se estrena? El 30 de junio de 2023 Vamos a estar atentos a los fanáticos de Indy Perfecto Muchas gracias Oscar por ver tu conexión es impresionante No, gracias a usted y ahí sigan en Indyna y en Sudamérica y ahí estoy subiendo todo lo que está saliendo de Indiana Perfecto Muchas gracias Gracias Obviamente no podían faltar los cosplay aunque casi me mataron pero aquí les dejamos algunas tomas I like to set a vibe Got one thing on my mind Just trying to live my life Going out Gotta have a good time That's right I set the vibe Aprovechamos de entrevistar a algunas amigas Aquí estamos con nuestra amiga Klau Bailarinita ¿Cómo estás Klau? Bien, súper contenta de estar aquí con usted y encontrarle de nuevo con Solo Gamer hace tiempo que no nos veían Sí, hace rato que no nos veíamos en un evento por ahí hace un par de añitos volviendo a los eventos presenciales Es que claro recién ya la vuelta presencial está como recién pasando entonces no habíamos coincidido para ese ningún evento Oye Klau cuéntanos ¿De qué vienes cosplayada? De Isis de los cómics de Black Adam ¿Pero cómo lo haces para que todo lo que te pones te quede bien? Eso lo dicen ustedes no lo digo yo Yo pienso que ve por ahí las danzas que has hecho porque hace un bastante ejercicio lo vemos por ahí en la red Sí, yo soy profesora de pilates y soy bailarina así que sí hay algo de training ahí Oye Klau ¿Qué te ha parecido este primer evento en Megacom que nos trae sorpresa acá a este lugar? Bien está súper entretenido ha tenido buena convocatoria se ve que ya está empezando a llegar la gente harto de cosplayers así que yo creo que va a estar súper bueno Sí Oye Klau a la gente que no te conoce dinos dónde te podemos contar cuéntanos tus redes sociales Me pueden encontrar en Instagram arroba Klau Bailarinita Perfecto muchas gracias Klau como siempre una gran amiga del canal Gracias no, gracias a ustedes chiquillos y que sigan siendo un exitazo como todos estos años Muchas gracias Estamos con nuestra querida amiga Brittany Angelo ¿Cómo estás Brittany? Muy bien muchas gracias Oye Brittany cuéntanos tu cosplay Bueno hoy día vengo de Nico Robin es uno de los personajes de One Piece yo creo que muchos lo conocen así que vine a exponer este hermoso traje el día de hoy Oye Brittany ¿Qué te ha parecido este evento? que es el primero que se realiza acá en Chile Megacom Sí la verdad es que hasta el momento hay gente hay muchos expositores así que está muy entretenido así que muy genial la verdad Oye Brittany nuestro amigo es el gamer ¿Qué juego le recomiendas jugar este año o qué estás jugando tú? Bueno yo por lo general me gustan los juegos que son como más de jugar solito así que a mí siempre me juego mucho Star The Valley me encanta ahora estoy probando un juego que es como simulador de caza para cazar animales que también lo estoy jugando harto estoy como viciada y también bastante bueno el DVD Dead by Day me encanta ese juego es uno de mis favoritos y el Olcito que también estaba jugando Perfecto Brittany ¿Dónde te podemos encontrar? déjanos tus redes sociales y cuéntanos qué estás haciendo en estos momentos bueno mis redes sociales siempre cambian porque siempre me las cierran pero en TikTok estoy como Brittany Angelus Twitter Brittany Angelus guión bajo Angelus en Instagram cosplay guión bajo Angelus y tengo el personal que es brit guión bajo Angelus ahí me pueden encontrar Perfecto muchas gracias Brittany como siempre una gran amiga del canal muchas gracias a ustedes también chiquillos hace rato que no los veía así que muchos besitos nos encontramos con los amigos de la tienda Daz2 siempre presentes en los eventos y nos sorprendió al ver al Ducito navideño estaba entregando regalos a los niños y a los más grandes pero también con alma de niño miren nada más por aquí nos encontramos con la tienda Daz2 una de las mejores tiendas que está en Chile ¿cómo estás Guille? muy bien ¿y tú? bien oye Guille cuéntanos estas novedades porque te estamos viendo la verdad que en todos los eventos vamos a un evento como solo gamer y ahí está Daz2 cuéntanos ¿por qué están en todos lados? bueno nosotros queremos diversificarnos y ser más que una tienda gamer entonces en esta ocasión estamos participando en Megacom con este stand en donde la gente también puede llegar sacarse fotos con el Ducito Pascuero elegir el regalo de en cuanto a la marca que quieren elegir y ahí sacar al ganador luego el día de mañana de domingo perfecto oye Daz2 una gran tienda si viene Navidad la gente está desesperada por comprar cositas antes que venga la Navidad la Pascua ¿encontraremos ofertas en Daz2? totalmente ya de hecho hay una campaña en Daz2 que se llama Navidad aprovechando un poco el nombre con los mejores descuentos en cuanto a periféricos y componentes que no va a haber en ninguna otra tienda del mercado perfecto una de las cosas que yo he probado en Daz2 es que cuando tú compras y eres de la región metropolitana tiene un despacho pero muy rápido súper rápido de hecho todas las compras que son efectuadas antes de las 3 de la tarde llegan al mismo día y eso está garantizado con un 99% gracias a la empresa de recibelo.cl perfecto y para las personas que son de regiones para las personas que son de regiones si compras hoy te puede llegar hasta en 2 días máximo no más de ahí o sea es casi como un envío internacional súper rápido de hecho Daz2 se preocupa porque la gente recibe sus encomiendas a tiempo y cuando ocurra algún tipo de problema resolverlo lo más rápido posible perfecto Guille como siempre un gran amigo del canal un saludo a toda la comunidad de sologamer.cl no se olviden de seguirnos en las redes sociales nosotros la pasamos súper aprovechamos de felicitar a los participantes están y comunidades y por supuesto a la organización que a pesar de ser el primer evento se notó todo el cariño puesto bien miren por acá tenemos a nuestro gran amigo organizador del evento uno de los organizados Marco Ardila ¿cómo estás Marco? muy bien trabajando mucho para que todas las personas tengan un espacio de diversión acá en la Megacom oye nosotros estamos bien impresionados porque este es el primer evento que se hace en Chile ¿no? sí es nuestra primera visión es la primera vez que Megacom se hace acá dentro de Santiago y hemos puesto mucho trabajo para que todos los participantes tengan diferentes actividades y zonas de entretenimiento variadas sin importar si te gusta el cosplay o si te gustan los videojuegos o si te gustan los juegos de mesa hay un espacio para todas las personas en Megacom cuéntanos un poco amigos gamers ¿qué pudimos ver en este gran evento? mira en la parte gamer tenemos varias propuestas contamos con el apoyo 2.2.GG que tienen de hecho dos zonas de activación tienen una zona de activación de hecho está acá en la parte central frente de la tarima que tiene un ambiente navideño estamos empezando el mes de diciembre y queríamos darle una temática navideña al evento en el ala contraria tenemos una zona de videojuegos donde tenemos un set de computadores donde las personas pueden jugar libremente videojuegos una de las cosplayers que tenemos invitadas está aceptando restos de Super Smash Bros y dentro de la tarima otra de las gamers invitadas también tuvo una competencia el día de hoy y mañana de nuevo con entrega de premios a ganadores de Street Fighter perfecto nosotros hemos preguntado a varias personas de las que han venido al evento y algunas han dicho bueno ha habido de todos los comentarios pero principalmente les ha gustado si tienen pensado después de este evento seguramente analizar y quizás poder hacer otro evento quizás el otro año si totalmente de hecho esto es como nuestra carta de presentación para poderle hacer saber tanto al público a los cosplayers a las tiendas que hacen vida en este tipo de eventos de eventos y convenciones que somos una productora que somos preocupadas que tratamos de poner atención al detalle y que tratamos de dar la mejor atención al cliente el público posible perfecto muchas gracias Marco desearte más éxitos para los futuros eventos hasta ahora ha sido todo muy bien gracias por la gentileza que han tenido con la prensa de poder prestarnos ahí los lugares podemos dejar incluso algunas mochilas aquí se preocuparon de todos los detalles y para hacer el primer evento muchas felicitaciones agradezco mucho los buenos comentarios y esperamos que en la próxima edición podamos mejorar y subir el nivel un poco más perfecto muchas gracias Marco por la entrevista hasta luego bueno amigos eso es todo por el video de hoy agradecemos como siempre a todos los amigos que hacen posible que nosotros participemos de este gran evento recuerda suscribirte en nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales detrás de la cámara estuvo el bambino también estuvo nuestro amigo Gio y como siempre el guille por acá nos vemos en el próximo video